¿O no será que frente a una plataforma mediática que tiene el presidente para tapar un conjunto de déficit que tiene el pueblo dominicano, pero que por otro lado las redes permiten que ya los dominicanos y dominicanas puedan acceder a la más mínima situación crítica que haya en un barrio, en una cañada, en un mentidero, en un callejón, en un camino vecinal o en el centro de una ciudad, y cómo la gente ve la actitud represiva de un policía con una niña quitándole un pancarta o ofendiendo a una dama en una calle, ¿no será que se esté expresando una síntesis de ese conjunto de frustraciones, limitaciones que tiene el pueblo dominicano y haya encontrado la coyuntura a partir de la suspensión del proceso electoral del pasado 16 para expresar entonces de manera colectiva todas esas ganas acumuladas? Parece ser que es un fenómeno que va en esa dirección, que entonces en los hechos contradice de manera profunda el país que nos acaba de pintar el señor presidente de la República. Sería materia importante para los historiadores como Roberto o para los sociólogos o los educadores o los pedagogos para poder encontrar el punto de inflexión entre esa realidad que nos pinta el presidente y la realidad que está viviendo el pueblo dominicano.